¡Suscríbete al canal! 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 y no vamos a ganar hoy Lorenzo, hacemos un invitado lo hemos hecho a todos los chicos aquí nos divertimos esta noche, es de nuevo mucha gente venir a asistir a la gala de la L84 en este palazzo es maravilloso es maravilloso encantado de comenzar a ver los chicos de la ciudad de Settimo podíamos que podría ser una buena sorpresa para ellos por nuestro sport aquí para ellos hay gran tradición, esperamos de poder envolver siempre más gente, siempre más público giovane esperamos también que apran a una capiencia mayor porque en cada partido estamos haciendo el todo esaurido entonces queremos más público, pero necesitamos más poltroncene hemos hablado hasta ahora de sport, pero no podemos no aprovechar la presencia de Luciano Bonaria en todos los días en estos días, porque la SPEA, la empresa que sostiene la L84 que la ha acompañada en este viaje a la L1 en 10 años, ha de objetivos importantes para el territorio torinense un ulteriore crescita aziendale Sí, el mercado global quiere decir tantos clientes, el trabajo hay en el mundo, tanto, basta darlo a prender y quien es del territorio, es bueno que investa en el territorio, que faca crecer los jóvenes dándole el trabajo, yo pienso esto también lo pensamos, habéis hecho crecer lo sport, siete de profesionales, la SPEA es una empresa a nivel internacional en la aeronautica, los iPhone se vengan asimblados también gracias a las máquinas de la SPEA un consejo da dar a los jóvenes en este momento así difícil que necesitan prepararse para el trabajo, hacer sport, porque te prepara la mente es bueno ver las partidas como estas, donde se ve verlo sport, las dos adversarios son respetuosas la una y la otra, una buena partida, muy difícil de vincular y los jóvenes, es bueno que faccian lo sport, nosotros creemos mucho, deben prepararse para el trabajo, porque el trabajo existe deben ser jóvenes con la vontade de hacerlo y la vontade de aprender no llegan a los aprendizados, deben llegar con la vontade ¡Gracias!